Y bueno, faltan 44 días para las elecciones y continúa la guerra de descalificaciones entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En esta ocasión, el equipo de campaña de Miquel Arreola, candidato del PRI, presentó el resultado de un peritaje contable realizado a la declaración 3 de 3 y otros documentos de Alejandra Barrales, en la que concluyen que sus ingresos no son razonables en comparación con su patrimonio. Cabe recordar que apenas en marzo pasado, Miquel Arreola acusó a Barrales de enriquecimiento ilícito. Mariana Boy, la candidata del Partido Verde Ecologista, se reunió con estudiantes de la Universidad del Valle de México, ante quienes dijo que el 40% del desempleo en la Ciudad de México es de población joven, esto por falta de experiencia, por lo que propuso el apoyo gubernamental para el primer empleo. La banderada de Nueva Alianza, Purificación Carpintero, también expuso sus propuestas ante estudiantes de la UVM Campus San Rafael. La candidata dio cuenta del encuentro a través de su cuenta de Twitter, del que dijo, fue un placer compartir con los jóvenes. Y la candidata de la coalición por la Ciudad al Frente, Alejandra Barrales, firmó una alianza con la coalición mexicana LGBTTI para sumarlos a su campaña. Durante el evento, en un hotel del Centro Histórico, Barrales señaló que su contrincante Claudia Sheinbaum, detener un proyecto de campaña intolerante por no aceptar adherirse con dicha organización. La candidata de la coalición, Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, cuestionada sobre las acusaciones de Miquel Arreola acerca de que en el 2003 autorizó la construcción del Puente de Avenida de los Poetas a un precio 11 veces mayor al marcado, señaló que el candidato periodista tiene dos vicios, la mentira y el odio, y por eso no puede gobernar la Ciudad de México. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.